buenas buenas gente linda como están todo bien mi nombre es gonzalo sosa estamos aquí un día más en pocket run legend un juego de pokemon en este humilde canal llamado gonzalo sosa bien si como siempre la inscripción del vídeo el link de carajo de redes sociales grupo de whatsapp si hay código marzo ahí si no pongo ninguno porque no encontré ninguno y el grupo de whatsapp es un grupo de juegos y ya está y ahí los esperamos bien no es un juego en específico ni de éste ni mucho menos bien cualquier duda comentar sugerencias críticas constructivas como siempre bienvenidos en la caja de comentarios youtube puede estar responder los en el día como ser casi siempre y si te gusta este tipo de contenido siempre me es muy importante tanto tú me gusta como tu comentario ya que eso nos permite crecer y mejorar el algoritmo youtube y llegar a más personas para que no sólo le den una oportunidad al juego sino también al canal y al grupo de whatsapp lo cual los esperamos ahí en la gonchi army bien también si te interesa te suscribes y activas la campanita con la opción todas para que youtube te avisa cada vez que suba algún vídeo no bien y lista de reproducción como siempre juegos android bien por lo menos por este año porque cada que pase un año voy a crear una lista de reproducción nueva bien porque se llena mucho de vídeos bien ahí van a encontrar pero una banda de juegos que se lo dejo al final del vídeo siempre y pueden buscar ahí de lo que les guste one piece naruto dragon ball juegos de mrpg navegador van a estar todos ahí los van a poder conocer todos 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 ahí en esa lista de reproducción que por lo general como mucho duran 15 minutos los vídeos si duran un poquito más es porque el juego está extremadamente bueno o a eso bajo mi punto de vista por lo menos me pareció tan bueno que le quise dedicar más tiempo nada más que por eso bien bueno vamos a ver este juego es otro nombre más u otro servidor que recuerden que cuando yo veo un juego de pokemon a pesar que ya lo grabé alguna vez puede ser un servidor nuevo o puede ser un servidor que ya estaba y tenía tiene muchos servidores pero con otro nombre y acá en este canal yo los traigo igual bien cada vez que veo alguno en play store o que esté pre registrado lo que sea bien tenga lo presente eso porque también traigo cbt o vt etcétera no global verdad lanzamiento suave oficial verdad siempre más o menos lo más atento posible bien perfecto vamos tratando de completar tutorial después mostramos algún pokemon que tenga el juego ahí en una especie de enciclopedia o o almanaque como se llame aquí algunos juegos se llaman almanaque otro enciclopedia verdad perfecto tratamos tratemos de terminar tutorial cuanto antes esto está muy bueno a mí para mí esto es lo mejor esto de saido que si te sale saido que está está god no este juego también al servidor chino la aplicación china que yo a veces traigo juegos para los que me siguen hace tiempo verdad y los que me sigan hace poquito o ahora sea la primera vez que vean este vídeo bueno cualquier cosa me escriben en la caja de comentario youtube y si tengo tiempo que seguramente voy a buscar alguna forma de tener tiempo se los busco bien el juego este mismo pero en versión de la aplicación china que lo cual seguramente te van a dar cupón o por lo menos te van a dar códigos y vas a crecer más rápido capaz que está hasta vip te dan no igual esto depende lo que tú busques buscas un juego más o menos hard o normal de subir o buscas un juego que que sea fruta y que subas muy rápido pero lo más probable porque es lo más probable que te aburras más rápido también por tener todo muy fácil bien así que todo depende cuál gusto tengas turno el esquí para cáliz y después a partir del escenario 110 ok no pegan nada en el picacho no más el que pega bueno este pega también claro porque ese menos te lo han niveleado al principio bueno esto es lo típico de logueo como siempre bien los pokémons si podemos ver alguna maná que lo vamos a ver a ver acá un álbum por ejemplo a ver podemos ver a ver cuál hay cal y rex bien que más de acá saccian por dios qué buen diseño necrozma muy buenos diseños tienen shadow me youtube es en mi favorito acá origin lucia como podemos ver j está en inglés bien origin recuaza creo que lo subí hace poco en español este juego y después están los típicos acá de siempre voy a mostrar un poquito los míticos no más acá y los demás no lo voy a mostrar bien porque son demasiados no están todos muy bonitos la verdad yo me conformaría con cualquiera de estos si me saliera alguno al menos perfecto después los de acá más o menos muerto un poquito así por arriba para que vean tan incluso ya hoy éste está bueno oye miren este pikachu éste sí que está imponente bien perfecto vamos a ver si regalan algo por ahí ok acá nos dieron un personaje un poco muy épico creo que acá no van a dar a mol tres mañana no darían y el día 7 te dan a sap 2 ok las recompensas muy chulas la verdad a ver si viene acá perfecto plata de dinero real no lo veo son tickets invocación creo denme en un momento que volvemos a entrar ahí está era acá ok bien claim all ahí está cada tanto me gusta mostrar que un juego también puede regalarte cosas no porque si no dice hay el típico juego no regalan nada no pierdas el tiempo y no pronocí te regalan cosas y bueno a ver acá queremos saber un por 10 que sale a ver o me salió algo a ver qué lindo que está ese no lo conocía pero está bueno bien hay otro algún otro gacha acá a ver este bueno no se tiramos igual a la versión común esto ok creo que estos son comunes perfecto podemos mejorar alguno capaz saber se pueden dejar apretando y lo vas niveleando rapidísimo así como estamos siendo nosotros lo equipamos un poquito pasamos al siguiente acá vamos a nivelear este que lo sacamos recién sayo hay hormonas al ory cambiar la formación perdón perdón bueno a ver después está peleado la cambio me acordé que ahora que se puede cambiar la formación donde me lo listo era acá en set form a ponerle auto ya fue ahí está nada ahora sí tenemos formación a veces me acuerdo de la canción de chile pop sin cariño chica no me ponen por favor por cantar y sé si lo estoy cantando bien pero creo que era algo así cuando yo era chico era muy fan de pokemon pero muy fan hay descanto de vuelta chica ni siquiera sé si lo estoy cantando bien like si creen que canto bien y como se dice y lo cante correcta la canción o un comentario diciendo no canta está horrible porque no te voy a pedir que me es un dislike no no me sirve a mí esto o sacamos un levitar creo que sí es así no le evitar how are you man how are you i'm fine and you nice to meet you ahí está tenemos mejor pokemon buenísima set form auto entra en la formación y a darle ya va tomando forma la formación como podemos ver no estaría bueno ya tengo velocidad por 3 go esquipear también ya podemos con esta es la red primera recarga que un dólar te dan a ente después 8 dólares también 15 dólares también y te dan a este alan y 30 dólares en ente y new char bueno si alguien le quiere dar una oportunidad si nos organizamos ya saben cómo sigue la canción no perfecto si esto lo terminaron nos darían que recompensas acá arriba pero desafiarlo a ver qué pasa si lo desafiamos se puede explicar esto no vamos contra tres poquemones muy buenos artículo no era ese creo los otros dos no tengo en la más remota idea como se llama la verdad ni la más remota idea como se llama por ahí no por favor por ahí no 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 bueno gente yo me voy despidiendo bien está bueno el juego no te lo voy a negar si te si te recomiendo probarlo si buscas algún juego de pokemon rpg por turno como este bien y me gusta más a mí este que algunos que te regalen todo porque te regalan todo al segundo tercer día ya tenés todo y te aburriste literal entonces esa experiencia personal y los de grupo whatsapp te van a decir lo mismo lo cual hay también que invitado descripción del vídeo todo lo que necesiten comentarios se responden el día y si te gusta el tipo de contenido siempre es muy importante tu me gusta tu comentario suscríbete y activa la campanita con la opción todas bien para que youtube te avise cada vez que suba algún vídeo de esta reproducción como siempre juegos android hasta la próxima y abrazo enorme que tengan un bonito día o bonita noche dependiendo del área de su país bye bye